Oye, Lick, una pregunta. ¿Cuándo me suspenden del padrón de beneficiarios de adultos mayores? Señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos hablando del Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de diciembre del 2021. Aquí aparecen las reglas de operación. No se deje engañar, que no lo estén timando, que no lo mareen. Usted vaya, cheque el Diario Oficial de la Federación con esta fecha donde vienen las reglas de operación, santo y seña, la crema y nata, de cómo usted puede obtener el beneficio, el apoyo para adulto mayor. Número uno, suspensión del padrón de beneficiarios. ¿Cuándo me pueden suspender? ¿Cuándo después de dos bimestres consecutivos de pago, la persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar no se presente aclarar la situación de retención de sus apoyos económicos? ¿Esto qué quiere decir? Pasa un bimestre y tú dices, es que Lik, a mí me venían depositando y yo no sé qué pasó. Yo he checado mi estado de cuenta, mis depósitos y nada. Señora, tiene que ir en ese preciso instante al módulo más cercano del bienestar. Porque si usted deja pasar otro bimestre más, supongamos que dices, bueno, algo pasó, no sé, Veda Electoral, me cambiaron mi tarjeta de discapacidad adulto mayor. Igual me espero para el segundo bimestre. Y en el segundo bimestre tampoco le llega. ¿Qué cree? Gua, 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 gua. Sí, señora, le van a retener este apoyo. En este caso, los bimestres se contabilizarán ya sea del ejercicio fiscal actual o del inmediato anterior, según corresponda. En caso de no presentarse a aclarar la situación de posible duplicidad, también aplica cuando se identifique a personas duplicadas en la pensión. Se procederá a la suspensión de ambos registros. Le recuerdo que usted tiene una homonimia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene el mismo CUR, el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento. Esa es una homonimia. Tiene que hablar al teléfono 800-911-1111. Apunte muy bien esa información. Sale ese número telefónico. Repito, 800-911-1111. Para el caso de duplicidad no imputable a la persona derechohabiente, se cancelará un registro y permanecerá el más actual. Dicho trámite se realizará por la delegación del programa para el desarrollo con la autorización de la Dirección General de Operación Integral de Programas. En el caso de cobrar apoyos simultáneos, ¡ojo! Se cancelará uno de los registros y se suspenderá la emisión de apoyos económicos equivalente a los bimestres emitidos. La aclaración de los casos anteriores establecerá la reincorporación de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9, reincorporación y reactivación de las presentes reglas de operación. En caso de que la persona derechohabiente sea suspendida del padrón de beneficiarios, las personas prestadoras de servicios o servidoras públicas notificarán bimestralmente a las personas derechohabientes o a su persona adulta auxiliar. El motivo de suspensión mediante un aviso visible que se fijará en un lugar accesible en el módulo de atención. La persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar podrá solicitar que sea revisada la situación de suspensión del padrón de beneficiarios. Usted puede checar aquí paso a paso. Le voy a hablar de la baja definitiva del padrón de beneficiarios. ¿Cuándo se da de baja definitivamente? Bueno, cuando se notifique el fallecimiento de la persona derechohabiente por parte de la Delegación de Programas para el Desarrollo, Registro Civil, Autoridad Local o por la persona adulta auxiliar con el documento correspondiente. B. Cuando la persona derechohabiente se encuentre durante dos bimestres consecutivos en suspensión de la pensión. Si usted vio que ya en esos dos bimestres que le comentaba hace un momento y no acudió, en automático se da de baja. ¿Sale? Es muy importante que usted vaya en el primer instante que notifique que no le llegó. ¿Sale? Inciso C. Cuando se identifique que la persona derechohabiente proporcionó información falsa o documentos apócrifos para cumplir con lo establecido en el numeral 332 de las presentes reglas de operación cuando se identifique a personas derechohabientes que no cumplan con lo establecido en el numeral 333 y criterios de elegibilidad y requisitos de acceso de las presentes reglas de operación. Incisos E. Cuando la persona derechohabiente o a través de su persona adulta auxiliar solicite la baja voluntaria de la pensión la cual se podrá realizar en cualquier momento del ejercicio fiscal. Se deberá entregar en módulos de atención establecidos en el numeral 442 inciso C de las presentes reglas de operación un escrito libre ¡Ojo! Escrito libre dirigido al personal responsable de la pensión y con el formato único del bienestar debidamente llenado con los datos siguientes debe de contener la fecha el nombre completo el folio de la persona derechohabiente el domicilio nombre del municipio y localidad de residencia motivo de renuncia le recuerdo que este documento es si usted dice ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de este apoyo que de adulto mayor de 65 y más y que no sé qué tanto ¡No! Yo renuncio tienes que ir al módulo del bienestar hacer este documento libre este escrito libre llenarlo con estos documentos y listo firma o huella digital una vez realizado el trámite se emitirá una respuesta a dicha solicitud en un periodo máximo de dos meses por cambio de residencia permanente o temporal al extranjero aquí está la respuesta de la gente que me pone en la cajita de los comentarios ¡Oye Robert! Es que yo estaba en México me registré y todo pero me vine ahora con mis hijos a Estados Unidos a Colombia a Ecuador a Guatemala a Europa a la misma este Canadá repito se da de baja por cambio de residencia permanente o temporal al extranjero la gente se enoja conmigo porque es que porque a los demás ligui como yo que no sé qué que a ver señores no les estoy inventando absolutamente nada les estoy leyendo tal cual las reglas de operación en el diario oficial para este 2022 si usted ya me quiere creer o no me quiere que bueno ya y si yo ya no me meto ¿verdad? cada quien es libre de hacer y deshacer lo que uno considere conveniente le recuerdo que soy su servidor el licenciado Robert lo llevo y la llevo de la mano para que usted pueda obtener su tarjeta del bienestar adulto mayor o discapacidad G cuando se confirme una duplicidad se dará de baja el registro de mayor antigüedad H cuando la persona derechohabiente no haya aclarado su situación de acuerdo con lo establecido en el numeral 372 de las presentes reglas de operación las personas derechohabientes o adulto auxiliar podrán acudir al módulo de atención correspondiente para que sea revisada la situación de baja o a través de la línea del bienestar establecida en el inciso B del numeral 14.2 solicitudes de información de las presentes reglas de operación oye Robert y cuando nos la re expiden si 3.8 re expedición de la pensión vámonos rápido porque nos quedan dos minutitos agárrense se re expedirá la pensión correspondiente a las personas derechohabientes en los casos siguientes que quiere decir esto que te van a volver a dar tu pago cuando la persona derechohabiente o su adulto auxiliar no haya asistido a recibir el apoyo en el bimestre anterior se re expedirá dicho pago de la pensión junto con el pago de bimestre en curso cuando por causa de fuerza mayor no se haya instalado la mesa de pago del operativo bimestral en caso de que el depósito de la pensión haya sido rechazado por la situación financiera correspondiente se re expedirá dicho pago de la pensión junto con el pago del bimestre corriente por lo que hace a la entrega de la pensión mediante esquema bancarizado en el supuesto de que la institución financiera rechace el depósito a la cuenta de la persona derechohabiente para el siguiente bimestre se le expedirá vía efectivo y en su caso si ocurren los supuestos del anterior se aplicarán dichas consecuencias en caso de aclaración de las causas del numeral 371 retención de la pensión establecidas en las presentes reglas de operación se re expedirán los pagos de la pensión correspondiente a continuación en el siguiente vídeo hablaremos de la reincorporación y reactivación que quiere decir la gente que cumplió 65 años y ya le venían dando su apoyo y de la noche le dejaron de depositar ya pasaron uno o dos años eso es reincorporación y reactivación sale vamos a decirle santo y seña yo le invito a que se suscriba al canal aquí abajito donde dice suscribirse apriete la letra roja le sale una campanita apriete la campanita póngale donde dice todas regálame un like comparta el vídeo y sabe que lo más importante déjeme en la cajita de los comentarios cuál es su duda cuál es su pregunta en el próximo vídeo le voy a decir la reincorporación y reactivación le voy a decir cuánto tiempo tiene para que le den su apoyo de marcha y sobre todo conozca a detalle la el formato único del bienestar sale ahí le voy a decir cómo llenarlo para que no lo estén con que a chuchita la bolsearon o le quieran ver la cara suscríbete comparte regálame un like y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 como es go eso